¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, vamos a conocer un poco más de lo que hay aquí en Tamarindo, en Costa Rica. Hoy es la final nacional, ya listos para la competencia. Llega Venom, también de este lado, vamos a estar ahí presentes como jurado. ¿Qué esperas hoy de la nacional? ¿Qué esperas hoy de la nacional? Sí, van a ganar, hay los favoritos, pero estamos en el freestyle en cualquier momento y cualquier MC puede ganar. Claro, vamos a darle con todo, así que ahorita van a ver qué onda ahí con el tema de las batallas y esperemos salga el mejor representante. Saluden por ahí para Llega Venom de este lado. Parte de los competidores que va a estar el día de hoy acá. ¿Ya todos listos para la nacional o qué onda? ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? ¿Quién se la lleva? ¡Quién se la lleva, Vana! Se la lleva, Vana. Se la lleva, Vana. Se la lleva el hip hop. Hoy gana el freestyle. Hoy gana el freestyle. El freestyle. Ok, este es el famoso Gallo Pinto, que ayer nos venía comentando el Sebas y todo el team de acá de Costa Rica. de qué está hecho así exactamente es que depende, lógicamente la base es arroz y frijol pero sí depende como de las manos que lo elaboran porque hay unos que le ponen salsa lizano que es como la valentina de nosotros de México, pero se llama lizano que se lo ponen a todo tiene especies como chile dulce que es como un tipo de chile morrón más o menos, tiene cilantro tiene cebolla, tiene algunas especies por ahí, a lo mejor ramas secas de algunos algunos condimentos ahí pero depende de la mano el sazón que le meta, no? exactamente, no todos los gallopinto saben igual ok ya gueldo, que tal sabe el gallopinto? como el sabor con arroz es lo que tiene, pero no come mucho yo creo que este pues vamos a darle, vamos a probarlo a ver que onda miren lo que vamos a conocer acá, lo más chulo de Costa Rica vamos a ver la playita esta chulada playita chula oye, no está tan no hay mucha gente aquí no wey es que la semana pasada fue el desmadre wey pues ya mucha gente ya no viene porque la semana pasada estuvo aquí wey pero ve wey miren las salsas que hay aquí naivek nos va a decir cual es la buena naivek la buena aquí de mis compadres de la de caribeña la salsa caribeña aquí puro limonense bam vamos a dile que si no tiene un imagen wey acaban de reconocer a Stigma aquí está bien bro claro lo vi ahí un año de donde más Stigma Stigma vean la cerveza de acá imperial que tal sabe la cerveza boldo increíble es algo que yo nunca había probado pero está bien para ser mi primera cerveza me gustó para ser mi primera cerveza ya me puso pedo venimos a la barber a poner chuletona que estoy fea jajaja ven tu greñero pero si si pudiera por favor nos recomendaron esta barber para poner unos guapos digo ya somos guapos pero un poquito más no vamos a ver que onda ya andamos aquí en la barber pasándonos aquí he cortado un ratito como te llamas hermano Luis Enrique Luis Enrique acá está Luis Enrique del otro lado onda ya Stigma del otro lado en el otro vidrio allá lo van a ver ahí anda cortándose también poniéndose bello para para el evento un ratito más ahí anda ¿cuál es su nombre? Toyke J Freestyle 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 ¿así? Freestyle escuchen esta canción de este hermano de acá Costa Rica ¿eres de aquí de Costa Rica tú o igual de Nicaragua? Nicaragua Nicaragua ok escuchen ahí el material que tiene igual aquí donde andamos en la barber escuchen es escuchen estigma o igual de Nicaragua estoy renal en este día que no quería pero hablo free real dentro de una barbería yo sé que no estimo ven y ven yo nada está haciendo aquí los cortes como vos me 3 pero bueno yo estoy rafando con ellos me da miedo que la nava otra nadie se fue yo Por eso no lo desconserva lo que hace un deporte Como el DJ que me da un soporte al corte Por eso yo sé que mi mejor nunca es trunca En las batallas de prisa no las pierdo nunca Y como diría a ese mal que le gusta Desde Nicaragua y en el reggaetón Él es una turca Bro, estoy cerca de Guarnascate Si no te gusta, rascate Maras que el free te mate Hermine que vale la pequeña Tomarte un relax con mate Aquí no hay debate de lo mejor de México La puerta que tocó de robar no es el éxito Y por eso soy un cabrón Y te juro que mañana en San José Voy a salir cabrón porque no hay opción Y no viajé desde tan lejos para mañana En la plaza queda como un pendejo Ese cabrón me lo llevo y se los prometo Ustedes en el free y yo de aquí lo meto Dale tu bolso A ver, me vas a llevar el celular A ver, hermano, le puedo ver acá Yo Mañana en San José pero hoy en Tamarindo Solo dos mexicanos nadamos solo para el hip hop y estilo Lo que hacemos en cada oración Mezclando en el rap y también el reggaetón Lo que quiera Estamos aquí en esta barmería Poniendo unos guapos para soltar en la rima Oye, lo que dijiste tú sí es cierto Pero yo no me preocupo porque yo no tengo un cuello Solamente que es un chiste Pero hablo de rimas con las líneas como business Hermano, créeme que eso no es un triste Porque soy como yo que nunca me verás así Mira, la habilidad que yo controlo hoy Puede girar con motor una mesa al igual que un b-boy Nos graban con la GoPro directo en la silla Mientras me están pasando desgrado una vajilla Yo represento al lab y los cuatro elementos Soy organizador pero antes un rapero Un rapero serio dentro de todo el medio Que pueden hacerte mover bien el cuello Con el efecto girando Viste con la forma de rimar como un tornado Es lo que hacemos aquí representando Dos lexas en Costa Rica, equipo mexicano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video